es por eso es lo que es lo que lo que vi en los vídeos que no es nada comparado con el de transscott el de galán no 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 mentira no 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 es un mosquito es re chiquito yo les recomiendo ir un tiempo atrás como no sé dos o tres horas atrás porque si no te quedas ahí no hace falta tanto yo voy a ir una hora atrás si eh yo llevo una hora antes de una hora pero el directo lo voy a empezar el perrito no andate perrito no te quiero matar me está presidiendo me quiere matar se te escucha estrada o soy yo soy yo se le escucha trabado toby si si toby se le escucha trabadisimo muerto? 1-10? si no me voy a jugar toby no sé qué decir toby lo único que tengo para decir es que no clasifico ni aunque me den 10 millones de dólares la verdad que? eh... FRANKO SE TIRAAA! en plan si yo llego a clasificar no sacas de mi vida déjame lo único que quiero matar chelico creo que parcher lo va a subirse el coso este amarillo porque no estaría pudiendo como? en balanza final corre FRANKO! ay ya me está matando nooo es el fin de FRANKO lo veremos en el próximo episodio chico que una bala una puta bala buena cosa retira nooo me dieron igual estaba muertisimo me paso el coso y su por la cara debajo que hay una ciclo de cédico pensé que no clasificaba quiero aparecer en el coso ese soy yo o no se puede subir por aca? si se puede no por donde hay bambas ah pero a mi me había bajado bien no si es ahí no? no si amigo no tengo remera que lindo que lindo y fresco ahora si que me preguntaste? RANKO que personaje tenes? el pibe no se como se llama este cual es? el negro? el que no es negro? o el que es... el blanco o el pelado? el blanco o el que tiene poco pelo a michael tiene pelo pero tiene mucho pelo o tiene poquito pelo? arriba tiene... si tiene pelo no tiene un traje? ahora estas en remera tiene que ser metal hola wachi como andas? no me acuerdo como llamar a chop eso no me acuerdo es lo unico que no me acuerdo porque nunca lo usaba yo aparezco aca estas diciendo como que uyyúy uyuy pero como llama el perrito? es chop le podes lanzar una pelota eeeeh... decir que ataque a alguien ah lohjosa un no se de todo no se a ver donde esta el perrito a ver donde esta el perrito? unapa… no se aparezca primero en un modo donde a lo mismo para ser primero a firma muerto de personaje qué costas sabía que era por ahí boludo yo dije tiene que ser por ahí por acá por acá por acá por acá aunque va a ser por acá y doblar ahí no me deja cambiarme ahora el pibe este vienes por acá no tengo buenas armas déjame vienes por acá visto un festival de los fondos no me estaría bien ganar partidos porque ser repobre corno me estoy comprando ya perdí la policía ahora vamos a convertirnos en el michael franklin trevor guachi que te pase me imagino que me atropellaste hijo te pude a probar una cosa bueno bueno no está mal pero se van a pasar acá se pueden pasar tranquilamente y ahora me arrepiento de haberme quedado acá voy a empezar a agarrar intentamos agarrar cuando ponen la sirena con alguna de las flechitas creo que con el de tocar la bocina en el tiempo yo creo que lo tengo que hacer a la suerte agarrado jeje bien vamos necesitamos una corona primera partida primera y estoy contento tú 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 puma 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 no sé cómo se hace